Si nos fijamos en el peso de la industria, en los consumos de la energía, en la implantación de las renovables, en el estado hay realidades diferentes que requieren también respuestas adecuadas y adaptadas a esas diferentes realidades. Pero además nos preocupa que con frecuencia se les olvidan los límites competenciales, incluso como en el último decreto de ahorro energético, diseñando un marco de actuaciones al margen de las comunidades autónomas, que además son las propias comunidades autónomas quienes lo tienen que aplicar y materializar y además, como en ese caso, tienen que vigilar y sancionar. Hoy le hemos oído que apuesta por medidas incentivadoras y no coercitivas. Bienvenido también a las posturas que hemos defendido desde el Partido Nacionalista Vasco y desde el propio Gobierno Vasco, porque hemos dicho en repetidas ocasiones que más que emplear medidas coercitivas hay que emplear medidas incentivadoras. Y hay un ejemplo claro y los datos están ahí. En Euskadi, a través de medidas incentivadoras, se ha conseguido reducir el consumo de energía y el consumo de agua. Esperamos, esta vez sí, y así lo deducimos primero por algunas de las medidas que usted ha anunciado aquí y también por las declaraciones que hizo la ministra, que sean tenidas en cuenta las aportaciones que se han hecho desde Euskadi para la elaboración del plan de contingencia que tiene que presentar en Europa. Porque lo cierto es que hay que avanzar y trabajar también en actuaciones tanto a corto como a largo plazo. Por un lado, avanzar en la democratización del sistema eléctrico y por otro, para reducir el consumo y mejorar la eficiencia energética. ¡Gracias!